Música El fecha 9 de diciembre del 2014 Bueno, ¿qué está dispuesta hoy día a cambiar? Ay, de pronto dejar, voy a un mal genio, que me dice que soy un mal genio Mal genio Sí, hasta así, estar un poquito más tranquila, que me gustaría cambiar como ser más segura de sí misma A la hora de tomar decisiones que no la piense tanto A dejar muy miedo a los cambios A los cambios a cosas que me gustaría hacer, pero por miedo no he hecho La vez pasada estuve en el bungee jumping, estuve ahí, 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 no, no estoy capaz Tampoco sé esta cosa Es sin necesidad Me tengo que tirar porque el edificio está incendiado Cierto Pero así, de buenas primeras no A veces hacer como tan, como querer que todo esté bien de parte mía, como de ser tan buenazo Como que hay, tratar de calmar a todo el mundo, que todo esté tranquilo, que todo esté, como dejar que fluyan las cosas como son No, no hace mela de la vista gorda de que aquí no pasa nada ¿Qué más? Tristezas Tristezas Sí, a veces me deprimen mucho la situación de mí ¿De? De mi hijo ¿Qué le pasa? Es un joven que, después de que yo me separé, ha tenido como muchas, muchas dificultades, no ha asumido como bien ese proceso Entonces, los vicios, con malas amistades ¿De quién te separaste? ¿Me llama? Juan Carlos Torres ¿Y tu hijo se llama? Mi hijo, Juan Esteban Como de la ansiedad Pues, que también quiero, obviamente, como todos los papás, que los hijos estén bien en todo momento Y mi hija, es todo lo contrario a mi hijo Que mi hijo es hiperactivo y es bulloso y se expresa, pues, con la bulla y todo En cambio, la niña es tranquila, es una niña que acaba de cumplir 20 años, no tiene novio Es muy casera, la veo como muy callada Entonces, eso también como que me mantiene un poquito preocupada ¿Cómo se llama? Estefanía ¿Con S o con E? No, así, con E, Estefanía ¿Y Juan Esteban cuántos? Juan Esteban va a cumplir ahorita el 20 de enero, cumple 22 Y Estefanía cumplió 20 el 29 de noviembre Bueno, ¿y por qué te separaste, Juan Carlos? Me separé por infidelidad, mucha y mucha, sí, soledad y fidelidad Ya las cosas marchaban ¿Qué otra preocupación? A ver, porque no tiene que irnos ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Quién me haya afectado? ¿Tu papá y tu mamá vivían? Sí, 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 mi abuela, familiarmente mi abuela, que no puede estar en el, en su velorio ¿Cómo se llama? Laura, Laura No, la mamita Aurora, Aurora, Aurora Zapata ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me preocupa? No, pues que estar bien, animada, aliviada, porque también tengo una bebé Entonces quiero estar súper para ella Tengo una bebé Sí ¿Tú vives con quién? ¿Perdón? ¿Vives con quién? Vivo con mis dos hijas, el papá de mi hija pequeñita Pues, vivo con él, pero él trabaja en un ecoclí Entonces me toca lo que compartimos ¿Cómo se llama la bebé? Celeste Tiene 19 meses Entonces de Juan Carlos, ¿te separaste de cuánto tiempo, más o menos? Cinco años ¿Cómo la Juan Esteban con? Con Celeste ¿O con el papá de Celeste? Dentro de lo normal, bien Es respetuoso, ha sido tranquilo O sea, al principio fue un total descontrol Pero después de que lo conoció No han tenido ninguna diferencia ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos, no Ni uno se mete con el otro Bien ¿Y Estefania tampoco? Ah, no, tampoco Listo ¿Algo más? Me gustaría saber yo porque siempre mantengo como un dolor acá en la espalda Como un beso, como no sé, ¿cómo se llama? Yo me hice ecografía de la columna Y es una molestia que hace mucho tiempo tengo en este, en el cuero Yo no lo meto ¿Era de día o de noche? De día ¿Es de día? Ajá ¿Y qué está sucediendo? Que ya le tengo que decir a Juan Carlos que Que no podemos seguir así Que se vaya él o me voy yo De la casa ¿Y qué está sucediendo? ¿Ya se lo está diciendo? Sí Me dice que está bien, que se va Y ya, se fue ¿Y cómo te sientes ahora que se fue? Triste Pero tranquila Permite que esa tristeza que está ahí retenida salga Si tu corazón quiere llorar, déjalo que llore ¿Me entregas esa tristeza que está ahí? ¿Yo la retiro? Sí Ah, yo retiro eso ¿Y eso cuándo? Ya Vámonos, 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 vámonos Vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable Puede ser algo celeste Ahora con eso en tu corazón Ve profunda A otro momento que anteriormente te hubiera afectado Contaré de 1 a 5 1 Otro momento Dos Tres Cuatro Cinco Ya estás allí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Mi papá llega a tomar Borracho A hacer bulla A gritar A golpear a mi mamá Ese es el regalo de las fábricas de licores El licor embrutece El licor idiotiza El licor Enloquece Sí El licor Transforma El licor embestia Observa más o menos qué edad tienes ahí Siete Uno más Perdonar Perdonar No quiere decir estar de acuerdo con el otro Perdonar No es un favor que yo le haga al otro Perdonar No es decirle a tu papá Viéndolo bien Ya lo analicé Ya estoy ya adulta Ay, entonces es lo que No, eso es hipocresía Eso es mentira Eso no es perdonar Perdonar es sacar del corazón de Dianita La rabia La impotencia El resentimiento Porque está demostrado Que el resentimiento Es como un tóxico Que envenena Al corazón de quien lo tiene Es como un gusano Es como un gusano que carcome Pero el corazón del otro no Del que lo tiene Algunos Llenan su corazón de rabia Resentimiento Para que la otra persona se enferme O se sienta mal No La otra persona no siente absolutamente nada Entonces me entregas esa rabia Ese resentimiento Yo lo refiero Sí, sí Perdonemos eso Sí, sí Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable Feliz Positivo Puede ser Un mar Playa de arena Las palmeras Las olas La brisa El sol Que colocaste Sí Espectacular Mucho más bonito Eso que lo que tenías antes Entonces ahora con ese amor Que crece más y más Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya estás ahí ¿Puede ser un momento de margenio O de inseguridad? De miedo ¿De miedo? Sí ¿Qué está sucediendo? Ya estoy en mi primera comunión Y los regalos de los niños Era un pollito Yo le tengo pavor A los pollos A las gallinas Fue muy duro Fue muy duro Entrenarle la sorpresita A los niños Porque yo no quería Tocar la bolsa Vamos a mirar En qué momento Se originó eso No hay límites De espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Viaja muy profunda A un momento Relacionado con aves Contrae unas cinco Uno Dos Aves Tres Cuatro Úbícalo Cinco Veo como unas gallinas En un subterráneo Pero no Veo unas gallinas En un subterráneo No, no quiero pasar por ahí No quiero pasar por ahí ¿Y cómo eres allí En ese momento? Niña Soy una niña ¿Y cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? Ya Lorena 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 Lorena, ¿y cuántos años Tienen más o menos? Cinco ¿Y tú vives allí cerca? Sí ¿La época es vieja o reciente? Reciente ¿Y vives en el campo o en alguna ciudad? En el campo ¿Con quién vive Lorena? No Un abuelo Con un abuelo ¿Y qué pasó con tus padres? ¿Qué pasó con tus padres? Forza se fueron entonces ¿con quién juegas allí Lorena? ¿no tienes con quién jugar? ¿y palos? ¿juegas con palos? sí pero yo lo veo ahí, la abuela ¿y te entiendes bien con el abuelo? sí ¿y la abuela? ¿no vivía ahí? estamos solos ok, estamos solos ¿en las noches ustedes con qué se iluminan Lorena? no hay luz no hay luz ¿entonces con qué se iluminan? ¿cuándo no hay tan luz? con la abuela ¿y qué año es en ese momento Lorena? 1830 1830 ¿y qué nacionalidad tienes? ¿en qué país vives? hay granjas ¿dónde? como en Holanda ok y hay gallinas en un sótano ¿es la gallina donde tu abuelo? sí lorenita mira si en algún momento te sucedió algo con esas gallinas no podía salir del del corralito ¿dónde estaba? no podía salir del corralito ¿dónde estaba? no, pero me hacen mucha huya hacen mucha huya ¿y la huya te asusta? sí y lo llamo a él lo estoy llamando mucho ajá ¿y por qué no puedes salir del corral que pasó? no alcanzo a abrir la puerta no, ahí se ha cerrado sí esperemos a ver si el abuelo te escuche bien esperemos un momento mientras tanto lo puede seguir llamando adelante un poco a ver si sale del corral no lo espero y salgo y está oscuro salgo y está oscuro pero si hace mucho ruido Lorena me entregas ese miedo yo lo retiro ya lograste salir del corral las gallinas no te hicieron nada no no entonces me entregas ese temor ese miedo lo retiro sí miedo vámonos 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 fuera ahora ahora que vamos a colocar donde estaba ese miedo vamos a poner al abuelo podemos poner un paisaje bien lindo muchas flores ¿qué colocaste? sí las flores ahora con esas flores de amor en tu corazón Lorenita vea otro momento que te haya afectado que tenga relación con gallinas ¿encontraste algo? sí ¿qué está sucediendo? mi hermanita cogió un pollo le abrió las alas y lo sopló ajá y yo me le acerqué a preguntarle que por qué hacía eso me lo tiró en el pecho ajá pobrecito ya que estamos hablando de animales te voy a hacer una pregunta ¿cuál crees tú que es el animal más peligroso de toda la naturaleza? un animal es el más peligroso no se conoce otro más ¿qué es? el hombre el hombre no hay ningún animal que se escape del hombre ¿ninguno? no pues bien tú te imaginas ese pobre pollito tomando conciencia de que está frente a dos seres humanos ajá que lo tienen abierto de alas sí que abren la boca para soplarlo uno puede pensar que están abriendo la boca para comérselo ajá y que fuera de eso se lo tiran a esa gigante porque la niña en ese momento es una gigante comparada con el pollito se la tiran al pecho de esa gigante que se imagina el pánico de ese pobre animalito el terror explícale mentalmente que tú no le vas a hacer daño explícale que tú no lo vas a abrir de las alas explícale que tú no lo vas a pisar que no tengas temor de ti pero eso es la que tengo miedo de él que tengo mucho miedo de él pero te estás dando cuenta de que era un miedo que no tenía sentido porque si comparamos cuál de los dos es más peligroso si Dianita o ese pollito Dianita se lo lleva en los cachos hace mucho rato mucho más peligrosa Dianita Dianita lo puede aplastar con una escoba lo puede patear lo puede quemar con una antorcha lo puede aplastar con una piedra imagina todo lo que Dianita le puede hacer pobrecito más bien déjalo ir y perdona a tu hermanita por haber asustado a ese animalito ¿ya la perdonaste? sí pues ahora con ese amor en tu corazón vuelve otra vez a ese momento dime qué está sucediendo no lo coge ajá comañita no le hagas muy duro para no aplastarla y si no esa es mira qué bonito cómo le salvaste la vida a ese animalito y la tu hermanita que no le vuelva a hacer eso a esos animalitos y ahora con ese amor que crece más y más en tu corazón busca profunda a ver si encuentras algo más relacionado con pollos no es no es que está sucediendo Me dio un ojo a un pájaro negro Grande ¿Le viste el ojo? Sí Yo también le he visto los dos Y le he visto los ojos a los cocodrilos A los micos Le he visto los ojos a los cierpos, a las vacas ¿Qué tiene de problema verle el ojo a un pájaro negro? ¿Te quiere asustar? Me quiere picar Ajá ¿Y estás pequeña? Sí Hasta ahora no conozco ninguna noticia donde diga Un pájaro picoteó a una niña y se la tragó En cambio al contrario, sí hemos visto noticias Ayer en pollo salabras a Mario Unas personas se comieron muchos pollos Ayer en Cocorico o en Frisbee Otras personas se comieron muchos pollos Esa noticia sí la veo cada rato Pero la otra no Más bien déjate picotear A lo mejor tiene hambre Y si le consigues maíz O un poquito de pan Ese pollito va a quedar feliz Está buscando comida Está buscando comida Ellos buscan así Van picoteando, picoteando A ver dónde encuentran Pero es un pájaro negro Ah, pues imagínate A los pájaros negros también le da hambre ¿O no? O solamente a los azules A los negros también le da hambre Más bien miremos por qué está tan malcito Que está acercando a ti Debe ser que no se ha dado cuenta De que tú eres un ser humano Porque donde tuviera conciencia De que eres un ser humano Le da un infarto fulminante O huela despavorido Debe ser que no No percibe que tú eres mucho más peligrosa Que él ¿Qué está sucediendo? Si quiere acercar Donde estoy Pero él se va Claro, le da susto Que estoy debajo de un árbol Ajá Estoy debajo de un árbol Y él viene caminando Y se va Ajá Claro, él no se va a arriesgar mucho Y ya le indicaste Que tú no le quieres hacer daño Ajá Espantoso 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 Ah, eso sí Bueno, dale que se vaya Y ahora busca profunda A ver si encuentras Más elementos relacionados Con pájaros O con pollos Encontraste algo Entonces regresa al momento De la primera comunión Y adviértela a cada niño o niña Que cuiden al animalito Que no lo vayan a maltratar Y a cada niño o niña La vas a explicar ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Súper de maravilla? Esa primera comunión Va a estar muy bien Disfruta la cosa ¿Cómo vas? Bien Maravilloso Cuando habas terminado De repartir todos los pollitos Me dices Los que se mojaron Ya están sequitos Ah, qué bueno Mi abuelita lo secó Claro, para que no se enfermen Y ahora con ese amor Que crece más y más Hacia los animales De profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Te hubieras sentido mal Con alguien ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Voy a acostar con mi papá y mi mamá Mi hermanita Ajá ¿Eres bebé? Sí ¿Cómo te sientes allí? No ¿Por qué? ¿Por qué? No me gustan los borrachos Ah, no Esa tiene usted toda la razón Tienes toda la razón No es que los borrachos No es que los borrachos se idiotizan Se embrutecen Y se enloquecen Perdonamos a ese borrachito Perdonemos Pero yo me llevo ese sentimiento Fuera, 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 fuera Fuera Adiós Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Agradables ¿Qué colocaste? Un arco iris en un cielo azul Espeja Ese arco iris quedó espectacular Quedó maravilloso Ahora con ese arco iris de amor en tu corazón Te profunda A otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Mi mamá está llorando Mi mamá está llorando ¿Por qué? Porque se le murió el bebé Se le murió un bebé Vamos a tratar de comunicarnos con el bebé Porque el bebé no murió Lo que murió fue el cuerpo Que el bebé tenía Pregúntale al bebé Que si él está bien donde está Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente Mande Dios ¿Cuál de Dios? Sí, es bonito Sí, es bonito Y tiene ganas Ajá Pregúntale que si te quiere dar algún consejo ¿Qué te dice? Que esté tranquila Que no me preocupe por Juan Está tranquila No te preocupes por Juan Que él va a estar bien Él va a estar bien Que esté tranquila y feliz con la familia Está tranquila y feliz con la familia Juan de Dios Entonces necesito que me ayudes a cambiar en tu hermana El mal genio El mal carácter Forforito Explosiva ¿Cómo le cambiamos eso a ella? Para que a partir de hoy sea paciente Tolerante Comprensiva Cara feliz Positiva Optimista Eso es del pasado Eso es del pasado Vamos a ese pasado Para entender ¿Qué fue lo que sucedió? Retorna a ese pasado ¿Mujer? Era mujer Joven o vieja Joven ¿Y dónde vivías? ¿En qué país? Como una mina Como algo oscuro Como una Ajá Como un tren Ajá Y mandan y mandan y mandan y mandan Ajá Y gritan y gritan y gritan mucho Ajá ¿Va mucha gente en el tren? Trabajadores Trabajadores del tren Sí Mandan mucho y gritan mucho Sí ¿Y los trabajadores son como esclavos? Ajá ¿Y tú sientes que eres uno de los trabajadores? Sí ¿O eres uno de los que mandan? Me gritan, me gritan, me gritan Me gritan mucho ¿Y cómo te llamas allí? Mujer Mujer Me gritan mujer Soy hombre pero me gritan mujer Porque me hace el trabajo como ellos quieren Qué rápido Ajá Que no hables con ellos Ajá ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? Salome ¿Cuál? Salome Salome Ah, entonces si eres mujer Sí Sí Entonces si eres mujer, no eres hombre Mujer ¿Y qué haces trabajando durante ese carro carril? Les doy comida Les doy comida Con razón te gritan Tan desesperados por el hambre Los que están arriba gritan Los que están trabajando, ¿no? Ajá Hace mucho calor Hace mucho calor Pero sin mucha fe Yo no tengo que darles Ahora Salome, adelántate un poco a ver qué sucede Yo voy Una casa Hay muchos niños Ajá Se ponen contentos cuando me ven Ajá Tengo que volver a gustar Ajá Esa es tu rutina Sí Ahora Ahora Salome Ve al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo terminó Ya pasa el tren Ya pasa el tren Ya no hay trabajadores Pasa el tren, ya no hay trabajadores No Ajá ¿Y tú estás joven o vieja? Ajá Joven Ajá 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 Contenta, que ya no grita, ni manda. Ya estoy viejita en una casa. ¿Con quién vives? Sola. Ya no hay nadie. ¿Eres feliz? Con frío. Como que me tapo con la ruana. Y bajo la cabeza. Adelanta hasta el último instante, al momento en el que tu cuerpo muere. ¿Ya te desprendiste ese cuerpo? ¿O qué te retiene allí? ¿Qué está sucediendo, Salomeo? Me veo, salgo. ¿Salgo? Sí, me veo. Ajá. ¿Vas subiendo? Sí. Sí. ¿Vas hacia alguna luz? Sí. Sí. Adelántate hasta que estés en la luz. ¿Ya estás ahí? Sí. Sí. Si la luz lo permite a su... Ser paciente con los niños. Tenía que aprender a ser paciente con los niños. ¿Y lo lograste? Sí. Y desde esa dimensión de luz en la que estás, ¿qué consejo le quisieras enviar a mi amiga Diana? Que ese carácter lo puedo cambiar. Diana, ella puede cambiar ese carácter. ¿Me ayudas a hacerlo? Para que a partir de hoy Diana sea la persona más paciente, más tolerante, más dulce, más tierna, más cariñosa de todo el universo. Sí. Bien, entonces ayúdame. Retírale ese mal carácter, ese geniecito explosivo de su corazón. Retírale esa mirada ecolico. Esa expresión de pirata del Caribe. Y donde estaba la mirada ecolico, ahora colócale una carita sonriente, cara feliz. Donde estaba el mal carácter, ahora colócale uno bien bueno, espectacular. Colócale mucha paciencia, mucha tolerancia. Que quede como nueva. ¿Qué le estás colocando? Puede ser la mejor persona. Ajá. Maravilloso. Alegre. Alegre. Sonrisas. Positivismo. Amor, alegría, felicidad. Cuando ya en esta lista me dices que quede bien súper bien espectacular. Gracias. Ah, perfecto. Muy bonito. Ahora, quiero que me ayudes también a encontrar el origen de la inseguridad que ya antes tenía. Pensaba mucho para tomar decisiones. Y resulta que mucho análisis genera parálisis. Entonces, ayúdame a encontrar que estaba motivando esa inseguridad. Y sánala. Corrígela. Por ser pesimista. Es por ser pesimista. O sea que eso tiene solución. Vamos a buscar el origen del pesimismo. ¿Qué es un pesimista? Es aquel a quien a las soluciones les encuentra problema. En cambio, un optimista es el que le encuentra solución a los problemas. O sea que hoy podemos cambiar a Diana de pesimista a optimista. Pongamos el ejemplo con un vaso con agua. Un pesimista mira un vaso que tiene agua hasta la mitad y dice ¡Ah! ¡Tan de malas! Ese vaso está medio vacío. En cambio, un optimista mira el vaso y dice ¡Oh! ¡Qué tan de buenas! Ese vaso está medio lleno. Es el mismo vaso. Es la misma agua. Lo que cambió fue la actitud con la cual el uno o el otro lo vieron. ¿Quiénes son los que triunfan? Los que salen a la cancha de juego convencidos de que van a perder o los que salen a la cancha de juego convencidos de que van a ganar. Los que van a ganar. Claro, es que es evidente. Es ultrasonico. Es tragénico. El optimista abre las puertas del éxito. El pesimista ante la sierra. Ahora sí, ¿cuál de los dos tú quieres ser? El optimista. Entonces, a ver, yo retiro a la negativa. Pesimista. ¡Pesimista, vámonos! ¡Vámonos, pesimista, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuera! Ahora sí, coloca en un puesto de honor a la optimista. A la positiva. Hasta en la cara le cambió. Es que el optimismo, el positivismo tiene buena vibra, buena onda, buena energía. Entonces, ahora con ese optimismo ya en tu corazón, en tu mente, no necesitar la inseguridad. Ya se puede retirar. ¿La retiramos? ¡Inseguridad, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuera! Ahora sí, en ese espacio que acabas de quedar libre, ya puedes colocar mucha seguridad, mucha confianza. ¿Qué colocaste? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede hacer el cambio. ¿Lograr? Sí se puede lograr. Ahora con ese sí se puede. Que va creciendo y creciendo en tu mente y en tu corazón, ve profunda a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de ti. ¿Qué colocaste? ¿O qué retiraste? Que se vaya ya lo que pasó. Lo bueno, lo malo, todo. No, lo bueno no. Lo bueno es que es rico recordarlo. Lo malo sí. ¿Entregaste todo lo malo y yo lo retiro? Sí. Malo, vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? entusiasmo, buena energía. Entusiasmo, buena energía. Tranquilidad. Tranquilidad. Ahora con ese entusiasma, con esa buena energía, ve profunda a tu cuerpo, a la espalda, al cuello. Tú eres de energía y tú puedes hacer una introspección, una visualización interior. Quiero que percibas qué estaba causando el dolor. Observa cada nervio, cada célula, cada músculo, cada tendón, cada articulación. Examina y encuentra qué estaba causando el dolor. ¿Ya lo encontraste? Sí. ¿Qué era? Toda la inseguridad, los recuerdos tristes. Ajá, todo eso estaba somatizado en los hombros y en la espalda. Como ya eso se retiró, ya no necesitas esa sensación, ese peso. Voy a contar de uno a tres y lo retiro. Uno, estoy retirando esa sensación, ya no la necesitas. Dos, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo. Preparada que va a salir por completo. Tres, tres, salió. Ahora sí, siente los hombros, siente la espalda, a ver si salió por completo. Ahora aplique el bálsamo mágico en toda esa zona. Es un bálsamo, es un bálsamo, es un bálsamo, es un bálsamo, es un bálsamo que retira los bloqueos energéticos, revitaliza, repotencia. Muchos dicen que es mágico por el poder que tiene. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, en cada músculo. Y sientes una sensación maravillosa de descanso en todo tu cuerpo, a medida que vas aplicando ese bálsamo en la columna, en las vértebras, en las coyunturas, tendones, nervios. Y ese bálsamo maravilloso te va relajando, aflojando. Es maravilloso. Cuando hayas terminado de aplicarlo en cada nervio, en cada célula, en cada músculo, me dices. Sí. Ya. Bien. Ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón y se expande por todo ese cuerpo, llevando una sensación maravillosa de bienestar, revisa el rincón de tus recuerdos y emociones, a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar hoy. La miedo. La rabia. La rabia. En lo que viene, embarazo. Con Juan. Ubícate en el embarazo. Quiero ver qué sucedió. ¿Estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy. Estoy. No sé qué vienen de exponer. La rabia. Va a ser boya. Llegó borracho o fresco. ¿Qué es lo que viene de su doctor? Drogado. Imagínate. Parecido. Es otro alucinógeno. Eso también embrutece, idiotiza y hasta embestia. Adelántate un poco a ver qué sucede Digo que se vaya Ajá Siempre pelea Ajá Me ofende Sacar más cuchillo Qué peligro Pero hoy no me da miedo ¿Por qué están llorando? No lo quiero ver así Me duele mucho Ajá Pero eso lo decidió él Sí Él ya está muy grande Él no es un niño Ajá Sí ¿Cuántos años tiene él? 21 Lo mejor es esperar a que se le pase el efecto de la droga Para hablar sanamente con él a ver si recapacita Pero él ya está muy grande y él tiene que darse cuenta de que esa droga lo embrutece, lo idiotece y hasta lo embestia Por ahora sigue la corriente A ver si se acuesta, si se duerme Tú hace 21 años le diste el cuerpo a ese espíritu que tenía que venir a cumplir un propósito Ya cumpliste con darles cuerpo Él puso el espíritu y está viviendo ese proceso Adelántate a un momento en el que puedas hablar con él sin que haya drogas de por medio Y preguntémosle a la abuela, a Aurora, ¿qué te aconseja? Contáctala Le se me entrega a mi Dios Que yo he hecho lo que he tenido que hacer Ajá ¿Y a eso te tranquiliza? Sí ¿Qué más opinión le quieres pedir a la abuela? Tan bonita Entonces llénate de esa inmensa alegría Y ese amor que allí te envuelve Siéntelo en todas las fibras de tu ser Y con ese amor que estás sintiendo Vuelve a buscar en tus recuerdos y emociones A ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar Cuando le pegue una opeta a mi papá ¿Estás borracho? Sí Es que esos borrachos lo juzgan a uno Y lo hacen salir de casillas Sí Respertaron niños, gritaban Claro Pero yo no tenía por qué haber hecho eso Perdiste el control y todos somos humanos O usted no es humana ¿De qué planeta es usted? Si es que es de otro planeta, otra constelación, dígame Somos espíritus que estamos en esta escuela llamada Tierra Aprendiendo la paciencia, la tolerancia, la comprensión y muchas otras materias ¿Te perdonas por eso? Sí Perdónese por eso que usted no es perfecta ni yo tampoco Le falta mucho para hacer Santa Diana 53 Porque hay como 52 haciendo fila para la santidad A ver, yo retiro eso Ya Ahora donde estaba esa culpa acá me va a colocar Algo bonito, agradable Momentos especiales con él Que eres muy bueno Que eres muy buen papá Ok, entonces coloca todos esos momentos Sí Y ahora con todos esos momentos tan lindos ahí en tu corazón Busca profunda a ver si encuentras algo más que quieras cambiar o retirar ¿Considera entonces que estás preparada para regresar a disfrutar de todo ese amor De toda esa paz que ya te llena, ya te envuelve? Bien ¿Lista para regresar? Sí Entonces ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta Esa playa Las palmeras Sí Las olas del mar La brisa El sol Las gaviotas Mientras disfrutas allí ese paisaje Mientras sientes toda esa energía de paz Que te envuelve Yo voy a contar desde uno hasta cinco Y esta noche, cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz Inmensamente feliz Alegremente contenta Uno Al llegar a cinco despertarás muy feliz Sin ningún dolor, sin ningún cansancio Dos Sigue regresando Sientes una alegría inmensa que viene adentro de lo profundo Quieres reír y no sabes ni por qué Pero estás así inmensamente contenta Tres Sigue regresando Te sientes ligera Te sientes liviana Como flotando Cuatro Sigue regresando Preparada Que va a regresar la mujer más feliz de todo el universo Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Llena de paciencia De tolerancia De optimismo De positivismo Preparada Cinco Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuántos minutos calculas que llevas en esta cama? ¿Más o menos? Como una hora Ya yo miro el reloj Ya lo voy a mirar Una hora treinta y un minutos ¿Cómo te sientes? Bien Con calor Tiene calor Sí Te prende el aire Los calores de quieta ya Bueno ¿Qué recuerdas? Hablamos de los pollitos De las gallinas Recuerdas ¿Quién es la Era Lorena? No ¿Recuerdas quién era Salomé? Salomé Salomé ¿Cuidado los niños? No Los niños No ¿Cuidado los niños? Sí Sí Y después Yo vio viejita Sí Sí Me acuerdo Sí 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 Ve a la Primera Comunión Mi abuelita era con esos pollitos así, secándolos porque se mojaron, ella me los pasaba, cógelos y yo ni por el, no, yo no los quiero tocar, pero ya después lo ha entregado un niño bien, es el recuerdo de mi primera comedia, pues ya está como más tranquilo. ¿De quién más? No, del ferrocarril, sí, era como que, sí, estaban haciendo como un ferrocarril, como un túnel, estaban arreglando como un túnel y por ahí pasaba el ferrocarril, ajá, yo era trabajadora de ahí, o yo no sé quién, pues, sí me acuerdo de eso, andaba mucho, gritaba mucho, pero yo ya me iba a cortar la calle y ya estaba tranquila otra vez, ya no te olvides, ya no me... Bueno, la pregunta que hacemos siempre a todos los trabajadores del ferrocarril, que sí, permite compartir la experiencia. Claro que sí, muy buena. Gracias. 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 Gracias.